Uy, eso es un borde de otro Uy, la red AHHHHH El otro es un experto, así que Acá tenemos dos veteranos así que no debería malir sal Uy ¿Que viene el centro a mi? Yo no quiero el centro Uy,特ido Que quilombo No veo nada yo Uuuh Hay uno que se tiró a cualquier lado AHHHHH Oh 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 Uh A ver quedamos sin arquear. Uuuuuuuu un palo Pal salvado. A ver No puedo terminar de acomodar el auto Chocaré. Alto gol en contra No bolet que... Uh No tenía turno encima. Y eso fue un gol. No bolet. Bueno, vos no digas nada que vos también la erraste, eh. No digas nada tampoco. El único que... En realidad nadie, porque después la sondaga intentó palos y le dio. Vos no puedes decir nada. Ven acá, don pape, chao. A picar. ¡Buena! Bien, boludo. Cero puntos tengo yo, que asco. Cero puntos. Ay, por lo menos estamos jugando mucho mejor de como estamos jugando ya el otro día, boludo. El primer fue, pero aparte de la lentiga, boludo. Kevin el otro día se frustró tanto que... Dijo que estaba jugando yo mejor que él, prácticamente, ¿no? Sí, aún así. Y mirá que yo soy malo. Sí, bastante. La realidad, boludo. ¿Qué te diga? Tomá, mirá. ¿Ves? Preguntale a Pablo si yo no fui el que gane el otro día un partido en el último segundo. Sí, sí, el partido puede ganar cualquiera, boludo. El tema es... ¡Saca, Max! ¡Olé! Ahí tenés, papá. Y no me dieron un puto punto por eso. Y el tipo la tenía para empujarla ya. Es lo que te hago ahora, mirá. ¡Uh! Un poquito menos, boludo. ¡Ahora sí te lo hago! Tomá. ¡Sí, hijo! ¡Ay, la cocha de tremora! ¿Cuándo la tocaste? ¿Cuándo... ¿Cuándo la tocaste, la cocha de tremora? No, andate al carajo. No, andate al carajo. Pasamos de gol a asistencia. O al menos subí los puntos ya. Yo tengo 80, boludo. Pensé que no quedó el palo, boludo. Por eso la toquí. Perdón, ahora ya tengo 90. ¿Tú llamaste? Bueno. Me había pasado un poco y traté de darle de chilenita, ¿no? De chilenita. No, como lo digas vos, bueno. No salió de terremotito, boludo. ¡Termotito! 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 ¡Pasura! Qué sobrete, boludo. ¡Volazo! Yo me llamo a Raul. Yo me llamo a Raul. ¡Yo me llamo a Raul! ¡Sobre Lisa! Lisa es una niña que viene de mi escuela. ¡Vale! ¿Qué hacés? ¿Qué hay? ¿Qué hacés? ¡Ah! ¡Sale Max! ¡Sale! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Lo choqué así toda la despejamos, eso es lo mejor. ¡Uy! Me llamo a Camilo. ¿Quién es Camilo Varga este boludo? ¡Camilo Varga! ¡Vale! 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 ¡Esa! ¡Ay, mira! ¿Qué vas a hacer? Ahí está el gol que tenía, que tenía hace como un minuto y medio atrás. ¡Yo te lo robé! ¡Ah! ¡P Me encanta con el Ederro, ¡qué bonito país! Yo le refiero a la pelota A ver, paro Me cago el auto Me hicieron pelota encima Me hicieron pelota y me cago el 10 De fondo una explosión Feliz Pascua Che, no me di cuenta de que estamos jugando un 5-0 Debe ser que estamos acá En ningún momento me di cuenta Pues en cualquier momento aumenta, ¿eh? No, dije aumenta, pelotudo A buscar el turbo Sí, sí, Pablo, quiere ir a buscar el turbo Es Kevin Es Kevin, quiere ir a buscar el turbo ¿Te das cuenta? Pensé que me preguntaba si él buscó un turbo Fue buscar un turbo adentro Fue buscó el turbo adentro de nuestro barco Porque le encanta hacer eso siempre Es cuando se está por ir, porque habitualmente cuando se está por ir Se hace golen con No, eso es normal en Kevin Aunque sea el primer partido Nada más En esos momentos hay que agarrar y Y alejarlo de la pelota Kevin Es un peligro ¿Qué es lo que es que me quedara? ¿Qué es lo que yo creo? Ayúdабlado